Buenas noches, buenas noches país, buenas noches a todo el Uruguay y el mundo. A través de la pantalla de VTV estamos para ofrecerles un histórico desfile, el desfile de escuelas de zamba aquí en la ciudad de Santa Lucía, esta hermosa ciudad que nos recibe de manera maravillosa al noroeste del departamento, sobre orillas del río Santa Lucía, frente a la plaza Tomás Berreta, para vivir una fiesta realmente inigualable, el desfile de escuelas de zamba. Pero no puedo estar mejor acompañado de mi querida amiga y compañera, la reina del cantón, la señora Jessy López. Lo amo, lo amo, ¿cómo anda, señor Burgos? ¿Cómo bien? Bien, usted, buenas noches para todo. Bueno, esto va a explotar en cualquier momento. No saben qué lindo ambiente, me encanta, porque están todos los vecinos, cada uno con su sillita. Presten atención, acá no se cobra silla, acá es libre la entrada y me encanta el ambiente que hay. Hay muchísimos niños, no saben qué maravilla con el termo y el mate, el avecina, el vecino, es fantástico. Me encantan estos ambientes así, bien de barrio. Bien familiares, exactamente. Les vamos recordando rápidamente cuáles son las escuelas de zamba que van a transitar por la avenida, que desarrollarán su hilo argumental, su historia a lo largo de esta avenida. La avenida Antonio Leñani, debí decirle. Red Black de Barros Blancos será la que abrirá el desfile. Luego tendremos a Reis de Madrugada, de Pando, también Parceros de Zamba de Barros Blancos, Furia do Sul de Canelones y Unidos de Aforta de Santa Lucía. Realmente una fiesta. Cuando llegamos hoy con Jessy temprano, mirábamos que había muchas sillitas colocadas, algunas familias que ya estaban acercándose, pero voy a tomar un concepto que maneja siempre Jessy. En 15 minutos explotó la avenida. Salado, sí. Se vinieron parecidas seren excursiones, porque realmente... Fue un segundo que la gente... Fue como un acto de magia, diría yo. Aparecieron todos los vecinos, se colmó la avenida y no le contó a la gente, y yo se lo voy a contar. Paseamos un poco por esta avenida y nos clavamos dos panchitos. No, todavía no. Sí, señor. Bueno, dos panchitos. Sí, no es nada. Era para hacer un poquito. Y ahora vamos a comer dos más. Nos espera una larga noche, ustedes saben muy bien, a continuación de esta transmisión que está rodeada, amparada, y obviamente con la sólida presencia de los compañeros, los evidentemente trabajadores de la empresa que son algo maravilloso. Los todoterrenos. Todos terrenos en la televisión. Esa frase la historió como hace mucho tiempo. Realmente, trabajando desde muy temprano para que ustedes no se pierdan nada, absolutamente nada de este maravilloso desfile de Escuela de Zamba. Hoy hablaba con muchos vecinos, incluso algunas notas que hicimos con Jessy para la radio, que la música, sí, sí, trasciende fronteras. No importa el ritmo y el estímulo. Lo importante es que une a la familia. Sin duda alguna. Y bueno, es un desfile, ya lo decía Nelson, histórico para Santa Lucía, porque creo que es la primera vez que se realiza de esta magnitud, con una transmisión en vivo por pantalla de BTV. Tienen unos jurados que ahora después les voy a contar, emblemáticos, muy reconocidos, que son quienes van a estar puntuando a estos conjuntos que en breve ya van a estar desfilando por esta avenida. Uno, le voy contando, los nombres de los jurados. Noraly Vázquez. ¿La conoce? Conocida bailarina, sí, sí, sí. Conocidísima. Interante del elenco de 1080. Muy bien. Tania Centeno. Sí. Colette Spinetti. ¿La conoce? Sí, señora. Yo también tuve el gusto de estar con ella en el Masterchef. Qué maravilla de persona. Realmente tengo unos recuerdos tremendos. Una gran compañera. Ahí tenemos imágenes de esta gente de Santa Lucía que tienen una paz, tienen esa aura. Vio cuando usted ve a la gente y le ve como el aura y ya sabe que son buena gente, que tienen buena onda, buena energía. Mire la avenida lo que es. Divino. Como siempre, con la estética y la escenografía de cada uno de los desfiles que le llevamos a través de esta pantalla, que merece la ocasión, ¿verdad? Con el nivel, ese piso blanco, suelo blanco, que le da una profundidad sin duda alguna y una brillantez maravillosa al desfile. Les sigo contando quiénes son el resto de los jurados. Marcel, Divoy, Daniel, Oliveira y Santiago Mareco. Síganme, síganme. Mire, mire, ahí ya estamos viendo imágenes. Ya, 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 ya largó, ya largó el desfile. Una maravilla, estamos viendo ahí Tenemos presencias Tenemos presencias Leonardo es el alcalde De esta maravillosa ciudad Nosotros con Jessy, bienvenido Muchas gracias, un gusto tener vos acá en Santa Fe Gracias Nosotros hablamos con mucha gente del barrio De la ciudad De que estábamos re felices Que el carnaval llegue de esta manera A todo el país Y hablamos con Jessy, a ver, tipificando un poco Este desfile, Leonardo De medio histórico, ¿no? ¿Exageramos un poco o no? Bueno, en realidad, para nosotros es histórico Porque en realidad es un desfile, un concurso departamental Que nosotros logramos traer a la ciudad Y bueno, siempre queremos hacerlo mejor Para que la gente siga gustando de venir acá Santa Lucía, en sus orígenes, fue una ciudad turística De la gente de la aristocracia en su momento El hotel último fue el primero, ¿eh? El primero del interior del país, turístico La gente venía a curarse de la tuberculosis En otros momentos acá, a tomar aire fresco Llamada de los paraguayos, ¿no? En su momento La guardia de los paraguayos La guardia de los paraguayos En ese momento, antes de ser San Juan Bautista Exacto Eran quienes estaban acá Y bueno, hasta 1920 Fue una ciudad con un auge turístico Un auge de río Y bueno, después cuando pasó a ser el agua de mar Pasamos a ser la costa de plata del departamento Pero bueno, nosotros lo que queremos ver Es que, o queremos generar Es que tenemos mucho patrimonio histórico Para reflotar y saber que podemos generar Un circuito turístico todo el año Así que en realidad Una maravilla la historia de Santa Lucía Que es riquísima Que ustedes deberían conocerla Porque con el correr del tiempo Dejó de ser Villa Por allá por 1920 y tanto Para transformarse en la verdadera ciudad Sí, vos sabés que la otra vez Me puse a buscar Porque no sabía cuál era la diferencia Entre Villa y Ciudad Me decían que por la iglesia Que por la población Bueno, no lo sé en realidad Sé que somos ciudad de Santa Lucía Y bueno, sí, ni qué hablar Santa Lucía lo que tiene es eso Tiene muchas casas quintas Palacetes de la época Y que bueno, que sabemos Que eso podemos generar turismo Y podemos generar trabajo genuino Para los santalucenses Leonardo, ¿cómo andás? Bueno, yo te quiero hacer una pregunta Como personal Como pueblo Santa Lucía Aparte de este maravilloso desfile Que ya sabemos Que es una organización espectacular Y demás A futuro ¿Habrá algún concurso Escenario Donde se puedan presentar Conjuntos de competencia? Bueno, en realidad Nosotros estamos trabajando para eso Estamos coordinando con otros municipios Para generar un circuito También conversando con Daecu Para traer alguna murga De Montevideo Que bueno Que sabemos que Que poder generar ese circuito Entre varios municipios Nos va a facilitar Eso Tener varios tablados acá Además de que haya Murgas departamentales y locales Tener murgas de Montevideo Que bueno Para nosotros son Un llamador muy importante En realidad está muy bueno Acá está Acá hay una murga Acá hay una murga Que va muy bien Que murga la Diabla La Diabla Que está concursando Y que bueno Que nosotros estamos apoyando Todo lo que podemos Y bueno Y hoy también desfila Una escuela de acá De Santa Lucía Así que nada A disfrutar Que sea un lugar De encuentro para la familia Y en realidad Esto que se ve ahora Es el esfuerzo De un trabajo invisible De muchos funcionarios De muchos municipios Que nos dieron una mano Y nada A pasarlo bien La escuela que desfila acá Que nos dice Leonardo Es Unidos a Forza Se me ocurre usar ese nombre Precisamente eso Como un eslogan Todos unidos en Santa Lucía Para tratar de que el arte Y la cultura Cada día esté más presente Bueno En realidad nosotros Tenemos un eslogan Desde que nos tocó Ingresar al municipio Que es Santa Lucía Entre todos Y en realidad Queremos que sea mucho Más que un eslogan Queremos que sea realmente así Que se genere Sentido de pertenencia Vecinos organizados Que en realidad A la larga Utópicamente tiene que ser Que los municipios Sean totalmente prescindibles Y que los vecinos Organicen y trabajen Por su propio objetivo Leonardo, muchas gracias Acá, cuando quieran Venir por acá Vamos a estar acá Muchas gracias Yo le voy a hacer una pregunta Viste que yo soy así Sí, claro Desfile llamada Santa Lucía Próximamente Qué buena tarea Qué buena tarea Viste que yo te voy tirando piques Vos después ves Vos hacerme punta en la tele Con eso Fogonealo Que le buscamos A la vuelta por otro lado Yo te voy a Me encantaría Yo te voy a Yo te voy a Y yo traemos 15, 20 comparsas Ya Ya lo arreglamos Escucha Acá a tu derecha Tenés a la productora Del próximo Enfile de llamadas Santa Lucía Ya está Ahora Cuando el reclamo Es firmar No, arriba Muchas gracias Gracias Una maravilla Leonardo Moyo El alcalde De la ciudad Santa Lucía Del municipio Homónimo Que sea su mismo nombre Y que realmente Hablábamos De la rica historia De la rica historia De la que significa Esta maravillosa ciudad Y por supuesto Que uno se complace El venir a visitarla En pantalla Estamos viendo ahora Un plano general De la primer Escuela que va a desfilar Que es Si mal no recuerdo A ver Vamos a ver Si es red o black Creo que sí Que debería ser red o black De barros blancos Vamos a ver Ahora en pantalla Los primeros carteles Que van apareciendo Pero hay un ambiente No, fantástico Me encanta Porque la gente Viste que Como respeta a la gente También Porque más allá De que ellos Tienen acceso A la avenida Ellos sentaditos En sus sillas Respetan El pasaje De todos los artistas Que obviamente Estos conjuntos Desfilaron mucho tiempo Para hacer su presencia Y está bueno Que el respeto También Sea parte De esta gran fiesta Y te voy a decir más Nos invadieron Los superhéroes Anda Batman Y el hombre daña Los vi Los vi Los vi Esas imágenes Que ustedes están viendo En cualquier parte del mundo Que se encuentre Es en la ciudad De Santa Lucía Del departamento De canciones De aquí Nuestra querida República Orientante de Uruguay Disfrutando Con toda la familia De este Desfile De escuelas de samba Que está en su prólogo Y que posteriormente Ustedes tendrán Las escuelas En las cinco escuelas En una transmisión Absolutamente Histórica Como bien decía Recién Leonardo Tenemos una producción Con Andrés Tremenda Tremenda Con toda la gente Del móvil Tremenda Estamos muy tranquilos Aprovecho Aprovecho Me dejan mandar Un saludo A mi mamá A mi papá Que están prendidos De la transmisión Al Pelusa Que me dijo No voy a ver El partido Para verte a vos Y al Pelado Y el desfile Por supuesto De Santa Lucía Muy fiel Muy fiel Como tantos Que nos están acompañando Y ya nos están mandando mensajes Les proponemos Una pausa No se vaya de ahí Porque a la vuelta De la misma Tenemos mucho Desfile de escuelas De samba Desde aquí De Santa Lucía Ciudad de Canelones República Oriental Del Uruguay